Estamos con la Secretaria de Acción Social del Gobierno de Junín, Marisa Ferrari, que nos va a dar algunas precisiones respecto de la tarifa social, quiénes pueden acceder a esa tarifa y cómo pueden tramitarla y chequear que estén incluidos. Exacto. Para poder tener acceso a la tarifa social hay que cumplir una serie de requisitos que en grosso modo serían que los ingresos familiares, en el caso de jubilados y pensionados, no superen el monto de dos jubilaciones mínimas o no se supere el monto de dos salarios mínimos vitales y móviles, ser monotributista social, estar como beneficiario de algún programa social, tener una única propiedad. ¿Cómo es la manera en que uno accede a la tarifa social? En principio se iba a hacer automáticamente a través de cruce de información. Como siempre está la posibilidad que ese cruce pueda tener algún error, el Ministerio de Energía habilitó en la página para poder hacer el trámite por internet. Con lo cual, si se ingresa a la página de la Municipalidad de Junín, se va a un pedacito celeste que hay medio abajo, al medio que dice tarifa social, ahí se ingresa, están los requisitos y abajo está en azul para clickear y poder uno hacer el trámite. Como a su vez hay personas que por distintas situaciones se les puede dificultar o pueden no tener acceso a internet, el municipio de Junín lo que hace ha abierto tres bocas de atención personal, que una va a estar en control de gestión de calidad ingresando al Palacio Municipal a la izquierda y las otras dos van a ser en el CITE, en Rivadavia el 1700 y la otra en la Delegación de Barrio Belgrano. Ahí las personas van y entonces un empleado municipal les va a hacer este trámite. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Porque uno de los requisitos es cumplir todos esos requisitos que yo les dije, que son los que están en la página, pero también ser titular del medidor. O sea, yo puedo cumplir todos esos requisitos, pero si el medidor está a nombre de otra persona, hasta que no haga el cambio de titularidad no voy a tener el beneficio. Entonces, los que quieran hacerlo a través del servicio que da la municipalidad tienen que llevar una factura anterior, porque de ahí se toman los datos del número de cliente, de luz y de gas, se acredita la titularidad del medidor y el documento de la persona que quiera hacer el trámite. Es una manera de estar más cerca del vecino y facilitarle para que, bueno, realmente quienes están precisando tener esta tarifa social puedan llegar a ella de la mejor manera posible. Es importante por esto que decías vos que hay gente que no tiene acceso a internet o bien que no tiene computadoras en su caso, gente mayor que no maneja. Exacto, exacto. Esa es la idea. Una atención más personalizada, una atención más de cercanía con el vecino. Y en diferentes barrios. ¿Cuáles son los horarios de atención más? En el horario municipal, en el horario de 8 a 14.